Gracias. Bueno, que va rápido. Egonón, buenos días. Onguetorri y doya. Bueno, estar en esta casa del pueblo y ver a tantos amigos y amigas, pues a uno le llegan las emociones, pero voy a intentar controlarme. Y voy a ser, además, breve. Si logro las dos cosas, me podéis aplaudir. La primera es que nuestro partido en San Sebastián tiene 126 años. Se fundó en mayo de 1981 y fue en 1909 cuando dos compañeros consiguieron ser concejales por primera vez. Y, además, estábamos en la parte vieja. Primero nuestra sede fue la calle Puerto y después fue la calle 31 de agosto. Y eso significa que somos el partido más antiguo y con más historia en la ciudad de San Sebastián. No hay nadie que nos gane. No hay nadie más donde nos cierra y más implicado en la historia de esta ciudad que vosotros, que el conjunto del Partido Socialista. Pero hoy venimos a hacer un homenaje a algunos compañeros. Y yo quería citar a esos dos primeros concejales, José Aldaco y César Torre, y también a aquellos que, después de la Guerra Civil, mantuvieron el espíritu de este partido. Por lo menos algunos de ellos. Obviamente, Carlos Corcuera. Obviamente, también la familia Mújica, tanto Enrique como Fernando Mújica. La familia Marañón, con el padre de la que hoy conocemos nuestra compañera Ritsu, o Asensio Luis Arbella. Son todo un espíritu de gente que fue capaz de entregar el partido en los años 70 a los que hoy vamos a hacer el homenaje. Y que después nos han trasladado a nosotros parte de sus valores y parte de su historia. Y lo digo porque en 1970 llegaron las libertades. Y hubo un aluvión que hoy hay compañeros que están aquí, que también lucharon codo a codo, como José Antonio Maturana, Chiqui Venegas, que hoy no está. O el propio Ramón Jauregui, junto con otros compañeros que después se fueron sumando con Checho, que tampoco está, me dice, subida a María José. Como sabes, los de Amara Viejo. Hay muchos de Amara Viejo que hoy no están aquí, pero que estuvieron. Pero un conjunto muy importante de compañeros y compañeras que fueron capaces de hacer que el Partido Socialista lograra las metas que no había conseguido nunca. Y que supuso llegar a la alcaldía de San Sebastián y que los que hoy vais a tener 40 años de militancia, 20 de esos 40 años, ha sido con un alcalde del Partido Socialista. Que también es la parte dulce de nuestra historia. Pero ha habido una parte de compromiso, de lucha, de valores que no podemos olvidar y que están sus retratos aquí. El compañero Enrique Casas o el compañero Fernando Mújica. Dos compañeros también de esta agrupación que fueron asesinados por el terror y por la barbarie. Y que junto con compañeros como Ángel García Ronda, José Miguel Martín Herrera, la madre de Susana, no me acuerdo, perdóname. Es como le conozco, pero muchos otros, Chomin, toda la UGT de Tabacalera, Basarte, etcétera, etcétera. Todos ellos nos entregaron a la siguiente generación un partido vivo, un partido que funcionaba y un partido con valores. Por eso, yo os quiero dar las gracias. Quiero daros las gracias a todos vosotros, porque sin vosotros hoy no estaríamos nosotros aquí. Somos y esperamos ser vuestros dignos herederos. Os tocó el proceso más difícil, el de construir y el de luchar. Y nosotros nos tiene que volver a tocar el trabajo, la apuesta en heredar vuestros valores y el conseguir un territorio, una ciudad mucho mejor. Así que hoy vuestro homenaje es un tercio de la historia del partido en San Sebastián, un tercio. Y gracias a todos vosotros hemos podido ser un referente ideológico, un referente de progreso y valedor, y el gran partido de la izquierda y del progresismo en nuestra ciudad. Así que muchas gracias. Gracias, Ernesto. Y a continuación, si os parece bien, continuamos con el acto. Vamos a repartir ya los diplomas de los 41 afiliados de las siguientes agrupaciones de Donostia, San Sebastián, Irún, Zumárraga, Errentería, Lasar Teoria, Pasaya y Ondarribia, que llevan 40 años comprometidos con el Partido Socialista. Comenzamos, José María Basarte Óscariz, si puedes subir. Ricardo Navajas, Ricardo Navajas Cardenal. María Jesús Díez Fernández. Ramona Belloso Bodeguero. Fidel Palenzuela Marcos. Odón Elorza González y Juana Albolea Sánchez. José Miguel Martín Herrera. Ana María Urchueguía Asensio. José Bravo Pinar. Pedro Acosta Gómez. Eduardo Navarro Díaz. Y Josefa Asenjo Arrieta. José María Díez López. José María Díez López. Poquito a poco. José María Díez López. María Ángeles Basarte Óscariz. Roberto Herrasti Ramón. José Eugenio Lecuona Arizmendi Manuel Cumplido Méndez María Begoña Larrauri Arriaga Domingo Escalante Arribas José Antonio Medrano Ruiz de Loizaga José María Mújica Eras Antonio Pablo Escarp Valvino Cambra García Juan María Errasti Azurmendi Ramiro Tomás Rodrigo Manolo Ugarte Vila José Muñoz Miura María Jesús Garín Esnaola José Morcillo Guerrero Antonio Sastre Aliste Miguel Echaniz Aguirre Josefina Munarriz Martínez Segundo Pérez Sexmilo José Laureano García López Y Máximo Alonso Crespo También queremos recordar a otros ocho compañeros que también llevan 40 años de militancia Pero que por circunstancias personales no han podido acudir a este acto Y son los siguientes Piedad Azabal Alonso Francisco Javier Viejo Díaz María Luisa Echeverría Herrero José López Benítez María Jesús Onésimo Fernández Diego Blanco Puntiveiro José Antonio González Benito Y por último Mauricio Llorente Llorente Pues Bien, me imagino que habréis observado que a la entrada de la sede y también en esta sala hay unos grandes paneles. Se trata de una exposición, la exposición Caminos de Libertad 1977-2017. La comisaria, aunque no le gusta que la denominemos así, es Carmen González Guerra y está con nosotros. Bueno, hola, buenos días. Gracias a todos y a todas por asistir aquí a este acto inaugural de la exposición titulada Caminos de Libertad. Esta se inicia en la década de los años 70 del siglo pasado y llega hasta el año actual. El recorrido de la misma comienza explicando los años de la clandestinidad socialista, continúa con la muerte del dictador y analiza el periodo de la transición democrática en Euskadi. A partir del año 1977 y con la celebración del primer congreso del PSE en San Sebastián, el hilo conductor de la citada exposición se centra en los seis congresos del PSE y los ocho congresos del PSE. Este no es solo un relato institucional de los socialistas vascos, porque para entender las ponencias, los debates y discursos de los mismos ha sido necesario estudiar la realidad social, económica y política de Euskadi. Enmarcarlos en su tiempo, es decir, su contexto histórico. De este modo, se construye una descripción de los últimos 40 años en el País Vasco, recogiendo las elecciones autonómicas, el Consejo General Vasco, las legislaturas del Gobierno Vasco, el Estatuto de Autonomía, el Autogobierno, la entrada en la OTAN y en la Unión Europea. Además de las crisis económicas, la violencia terrorista, los atentados a militantes y representantes políticos-socialistas, los ataques a las casas del pueblo de Portugalete, Rentería, Hernani, Tolosa y también se menciona el lazo azul, el espíritu de Ermua, el fin de ETA, etc. Por último, esta muestra finaliza con el VIII Congreso, que se ha celebrado recientemente. Espero que os guste y ahora os dejo con Eneco Andueza, el secretario general de los socialistas y rujuanos. Gracias, Menchu, eunón, Gustío y Gaurregún. Balaia, posgarri xa, es querxeco euna. Es día de dar las gracias, ¿no? 40 años. 40 años es toda una vida. Para algunos incluso hasta más que una vida, porque todavía no hemos llegado a los 40 años. Permitidme la larga. Han sido 40 años de compromiso, de trabajo, de lealtad a unas ideas y a unas siglas. Desde abajo, desde la nada, construyendo desde el vacío un edificio, que es el edificio del Partido Socialista de Euskadi. Algunos incluso visteis el socialismo desde la clandestinidad, desde la oscuridad. Luego visteis la luz, construisteis el partido. Y, desgraciadamente, tuvisteis que volver a esa clandestinidad impuesta por el terrorismo de ETA. Y, sin embargo, nunca volvisteis la cara. Sin embargo, nunca se os borró la sonrisa de la cara. Habéis sido el corazón que bombeaba la sangre a este partido. Habéis sido el aire para tantos compañeros y compañeras que estaban viviendo en unas condiciones absolutamente asfixiantes. Y en vosotros encontraron un apoyo, un hombro en el que llorar, en el que consolarse. Pero, sobre todo, ese aire que nos permitía seguir respirando. Habéis sido protagonistas del cambio. Me da igual, desde la base, desde las instituciones. Todos y cada uno de los socialistas han aportado en la medida de lo posible, cada cual desde su posición, ese granito de arena que nos ha permitido ir construyendo país. Habéis sido protagonistas de que muchos pensionistas en este país tengan pensiones dignas, a pesar incluso del Partido Popular. Habéis sido protagonistas y sois culpables de una sanidad pública y universal. Sois los culpables de que tengamos una educación pública para todos y todas. Sois un país en igualdad. Somos un partido en igualdad. Habéis hecho posible un partido con más igualdad. Sois a Jurianea. Sois la Escuela Pública Vasca. Sois osaquidecha. Sois emacunde. Sois ese todo que ha hecho posible que Euskadi sea vanguardia. Que España esté también en la vanguardia de tantos y tantos derechos sociales. Sois el diálogo social. Habéis sido la lucha trabajadora. Sois el brazo que apretaba el fuerte para que los débiles pudieran tener una vida más digna. Sois portadores de valores y lo decía perfectamente Ernesto. Sois portadores de valores y sois portadores de una cultura de partido que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Gracias a vosotros es posible ese dicho de porque fuimos somos y porque somos seremos. Porque vosotros habéis sido portadores de esos valores y de esa cultura de partido, pero no habéis sido portadores desde el egoísmo, sino desde la más absoluta generosidad. Porque si en vosotros tenemos un ejemplo y un espejo a seguir es precisamente porque sois vosotros los que nos habéis transmitido esos valores y porque habéis hecho posible que nosotros tengamos la misma cultura de partido que vosotros heredasteis. De vuestros mayores, igualdad, justicia social, cultura de partido, compromiso. Vosotros sois, ejemplo y espejo, vosotros sois orgullo socialista. Nuestro orgullo socialista. El orgullo socialista de todas y cada una de las personas que hacemos posible este partido. Y vosotros también habéis sido evaluarte en la defensa del Estado democrático y de derecho. Lo decía antes, cuando ETA más azotaba, cuando ETA nos asesinaba, vosotros estuvisteis ahí dándonos apoyo, igual que estabais construyendo partidos desde la clandestinidad. Y eso es algo que no se puede agradecer con un diploma y eso es algo que probablemente no se pueda agradecer así pase otra vida. Por tanto, en estos días, en estos momentos sociopolíticos en los que volvemos a recordar momentos tan complicados, momentos tan difíciles, cuando se está poniendo en tela de juicio el Estado democrático y de derecho y cuando hay gente que quiera aniquilar al diferente, hoy sí que sí os podemos decir muchísimas gracias y que sentimos el orgullo socialista que supisteis transmitiros en su momento y que espero que nosotros, con el paso de las generaciones, sepamos transmitirlo también como lo habéis hecho vosotros. Esquerri Casco. Esquerri Casco, Eneco, ETA. Esquerri Casco, Ernesto, por acoger en esta vuestra casa, nuestra casa, la casa de todos, la casa del pueblo de Prín, esta exposición que resume los 40 años de la trayectoria del Partido Socialista de Euskadi. Cuando venía hacia aquí, en coche, me acordaba de la última ocasión en que compartí con la militancia guipuzcuana el orgullo de estas cuatro últimas décadas de socialismo vasco. Me acordaba de aquella reunión que tuvimos en abril, en el Cursal, que rememoraba aquella gran cita de Higueldo, de un lema que no ha perdido ni un ápice de rigor, ni actualidad, ni compromiso, aquel que decía «socialismo es libertad». Me acordaba de la inmensa e impagable deuda que tenemos con quienes recogieron aquellos primeros carnés que imprimió este partido, para quienes querían dejar bien claro ante todo el mundo cómo se sentían. Socialistas de Euskadi, de esa primera militancia a la que hoy os honramos. Y en ella están quienes no están también, quienes no pueden compartir esta emoción, pero que les tenemos presentes y han estado en las palabras de los que me han precedido. Desde Germán González a Isaías Carrasco, de Enrique Casas, de Fernando Mújica, de Juan Mari Jauregui, de Joseba Pagazortundúa, de Froilán El Espe y también de Ernest Lluc, porque sentido por todos es aquí como un socialista guipuzcuano, y de cuyo asesinato además se cumplirán pasado mañana 17 años ya. Pasará el tiempo, pero todavía resuenan aquellas palabras suyas en la plaza de la Constitución, en medio del acoso de los radicales, cuando levantó aún más la voz para proclamar qué alegría llegar a esta plaza y ver que los que ahora gritan antes mataban y ahora no matan. No saben que ha llegado la paz y la democracia a este país, es que no se enteran. Y venía pensando en esto, en esa alegría de que no nos maten, ahora que truenan tantas voces llenas de la palabra democracia y de la palabra libertad. Los voceros que no saben, no se hacen ni una pequeña idea de lo que ha costado que sigan llenando de ruido todo el espectro mediático. Tantas voces que desprecian la larga lucha de otros, de nosotros, para que ellos hoy puedan decir lo que quieran. Y permitidme que empiece esta intervención por ahí, porque este es un homenaje, un reconocimiento a una generación que supo coger el testigo de quienes se curtieron en la resistencia a la dictadura de Franco y después supieron resistir la dictadura de ETA. Por eso no quiero dejar pasar esta oportunidad para denunciar a esos aprendices de libertarios, para decir que su victimismo es un auténtico insulto a tantos luchadores por la libertad, para recordarles que hoy pueden hacer vida normalizada en nuestro país, que pueden expresar su ambición independentista si quieren, que les permite gobernar instituciones a las que desprecian. La democracia es tan grande en nuestro país, con todos sus defectos y con todo lo que haya que corregir, que ha permitido que incluso algunos se valgan de ella para intentar desprestigiarla. Pues bien, el socialismo ha sido el arquitecto de esa libertad que también disfrutan ellos. Lo habéis sido vosotros y vosotras. Y es el socialismo el refugio seguro de quienes sigan reclamando igualdad, diálogo, pluralidad y solidaridad. Por eso decimos que los caminos de la libertad recorridos no son más que un estímulo para seguir andando los muchos senderos que le quedan a este partido por patear, en cada rincón de Guicuzcoa y en cada rincón de Euskadi, en los que vamos a acompañar también a nuestros compañeros catalanes, caminos en los que vamos a desgastar nuestras suelas para que España vuelva a ser ese proyecto solidario y compartido en el que llevamos siempre y en el que queremos continuar. Otros siguen empeñados y ensimismados en lo que no existe. Se llaman de izquierdas, pero como les pasa a quienes presumen de nuevos, lo que en realidad les ocupa su tiempo es la independencia. No conocen otro lenguaje y no conocen otra prioridad. Llevan tiempo inundando nuestros plenos en el Parlamento, en juntas y en ayuntamientos con muestras de cariño hacia el independentismo, reconociendo supuestos derechos, supuestas independencias, supuestas repúblicas que solo existen en su imaginario. Cosechan unas cuantas victorias que no sirven para nada, porque no les sirven a los catalanes y tampoco nos sirven a los vascos. Sí les sirve, y no se dan cuenta, a la ultraderecha más xenófoba de toda Europa, que sigue alimentando su extremismo escalofriante con el argumentario de ese independentismo radical. Y eso, eso no es la izquierda. Nuestra bandera, la que une a los progresistas, la que nos identifica en cualquier país, es la de la igualdad. La bandera que une los nacionalismos, sean de derechas o de izquierdas, es la bandera de la exclusión. Y no nos van a confundir. Los socialistas seguiremos empeñados en afianzar los acuerdos entre diferentes, en ensancharlos, en extenderlos a las decisiones que afectan a la vida diaria de los ciudadanos, en ampliarlos hasta donde seamos capaces, sea en presupuestos o sea en autogobierno, con un método. Reconocimiento de la pluralidad, diálogo, acuerdo y legalidad. Es el camino seguro, el camino para más derechos, para más libertades. Socialistok akordioaren aldeko deia berretzi nahi dugu gaur. Denekin pactatzea zaiatuko gara. Betori gabe, konplesuri gabe. Baina es dugu Euskadi etxipenera eramango. Euskal independentistek badute, zer ikasteko Kataluniatik. Ezin eskoa dena, ezin de laitse man. Eta socialistok es dugu nacionalisten trampan jauziko. Akordioaren bidea jarraituko dugu. Euskal gisertea plurala dalako. Eta desverdiñen artean erai kibear dogulako. He hablado del largo camino recorrido, de todas sus dificultades, de las pendientes y del agotamiento que hemos sentido también en algunos momentos. Pero cada vez nos cansamos menos. Porque al levantar la vista, hemos encontrado un país donde todos los ciudadanos, piensen como piensen, saben que hay. Primero, un ambulatorio donde les atiendan cuando se encuentran mal. Una escuela donde sus hijos puedan estudiar. Un ingreso garantizado cuando las cosas te van mal. Una industria que busca adaptarse a los nuevos tiempos. Y un país de hombres y mujeres que no se sienten amenazados ya por su forma de pensar. Vemos esto y sabemos que lo hemos hecho nosotros. Con otros, pero sin nosotros no habría sido posible. Y pensamos en lo que nos queda por hacer. Así que hemos vuelto a coger fondo. Hemos sabido superar esos instantes de debilidad para reinventarnos. Para poder ofrecer al país esperanza en medio de tanta desazón. Para poder ofrecer pluralidad donde otros ofrecen imposición. Para ofrecer diálogo en medio de tanto ruido y tanto tuit. Para buscar sin desánimo el acuerdo donde otros solo plantean frustración. Eso es, seguir recorriendo los caminos de libertad. Ese es el testigo que nos corresponde ahora coger de otros. Que no olvidamos el agradecimiento profundo que debemos a quienes nos precedieron. A todos vosotros y vosotras. Hace unos días Seneco y Rodolfo presentaban el libro de los resistentes. Yo os recomiendo encarecidamente que lo leáis. Porque es el relato socialista. Es vuestro relato. Vuestra vivencia. De lo que ha significado hacer política en Euskadi con estas siglas. Porque cuando se desprecia con tanta facilidad la labor de la política. Hay que saber levantar la cabeza y reivindicarse. Y entre las muchas cosas que tenemos pendientes en Euskadi. Está la de reivindicar que lo mejor de la política. Ha estado en los cargos públicos que hicisteis posible la libertad. Porque vosotros sois trabajadores, comerciantes, docentes, abogados, médicos, agricultores, activistas sociales, jardineros, marinos. Agricultores que disteis el paso y pusisteis vuestro nombre en una lista. Y lo hicisteis para garantizar la libertad de elección de todos los ciudadanos. A cambio de que vuestra propia libertad personal, toda vuestra vida privada quedara secuestrada. Sin sueldos, sin más privilegio que el que sienten en su conciencia las personas con compromiso público, principios y ética. Y así conseguimos llegar hasta los rincones más apartados. Donde detectábamos que había alguien con voluntad de depositar en la urna una papeleta con el puño y la rosa. Y no faltamos ni a una sola de todas las convocatorias que se han hecho. Nunca. Somos los únicos que desde el referéndum constitucional jamás hemos faltado a ese compromiso con la ciudadanía. Y bien que se empeñaron algunos en impedírnoslo. Y algún día alguien en este país sabrá reconocer que aunque jamás nos haya votado, aunque jamás quiera hacerlo en el futuro, su propia libertad para votar existe gracias a todos esos resistentes. A todos vosotros y vosotras. Sosialismoak esuen amore eman. Gaur dogun askatasuna lortzeko ezinbestekoak izan ginen. Ezinbestekoak izan sineten, suok. Autezkunde guztietan parte hartu duen alderdi bakarra gara. Herriaren alde geien egin dugunak. Eta noiz baita itortu behar izango digute. Baina aldehenengo guk geuk itortu behar dugu. Aldarrikatu dezagun gure historia. Aldarrikatu dezagun askatasuna lortzeko egin dugun lana. Erri honen historiaren zuntzesko parte agara. Esindu guastu ori. Eta gure ginkizunada guzti ori gogoratzea. Gracias a estos resistentes, la democracia venció primero al franquismo y después venció a ETA. Y mientras sobrevivíais, además construíais. La militancia socialista ha demostrado su capacidad de transformar la resistencia personal en una victoria para todos. La de la reconquista de los servicios públicos, de las libertades y de los derechos. Esa es la huella que hemos ido dejando en los caminos recorridos hasta hoy. Y a la que deberemos seguir dejando en los senderos que no hemos empezado a pisar. Para seguir conquistando espacios de derechos y libertades. Muchísimas gracias a todos y a todas. ¡Qué ricas que ha venido tanto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!